Y realmente, justamente, este tipo de encuentro digital, o por internet, como se les dice, ha sido una de las consecuencias de este virus, de esta pandemia, ¿verdad? Antes teníamos, pero realmente no le dábamos tanta significación como ahora, que se está convirtiendo en un medio de comunicación que es esencial, porque realmente es lo que nos mantiene unidos y en contacto permanente. ¿Qué te parece? Es cierto. Y en esta, digamos, nueva visión de mantener ese contacto permanente, nos ha mostrado otra dimensión, primero de ver la actualidad, casi que en live, con esta nueva manera de ver las cosas. Y yo me he lanzado en vistazos críticos, justamente, a tratar de invitar a una serie de personajes, como es tu caso ahora, querido Clemente, a que reflexionemos, por un lado, sobre nuestro quehacer artístico, filosófico, en todas las actividades que todos tenemos, en cada uno de los horizontes en que estamos. Y por otro lado, pues reflexionar sobre la actualidad social, económica, política, su impacto en la cultura, su impacto en las relaciones sociales. Y tú has llamado, tu intervención, que ya te voy a dar la palabra, la neonormalidad. Entonces, queremos escucharte, y acto seguido, daremos también paso a varias palabras a los que quieran escucharnos acá, e iremos comentando. ¿Te parece? Con muchísimo gusto. Entonces, adelante, mi querido Clemente, te escuchamos. Bueno, voy a dar lectura, entonces, a un pequeño texto, muy breve, en el cual intento especificar el problema y ver algunas de sus posibilidades de desarrollo. Bueno, ¿qué podemos esperar del arte en la posnormalidad, neonormalidad o nueva normalidad, como quiera llamárselo? La realidad en la que nos movemos consta de áreas diversas, no necesariamente autónomas, sino que están interrelacionadas. Así la política, la religión, la sociedad, la cultura, etcétera, forman un todo que no está absolutamente estructurado, sino que es procesual, está en proceso permanente. El constante movimiento, cambio, interacción, etcétera. Por estar interconectada, cualquier cambio en estos ámbitos forzosamente influenciará en los demás. Así, por ejemplo, cuando aparecen grandes descubrimientos, por ejemplo, el de la teoría de la relatividad de Einstein, apareció en el área de la ciencia, pero prontamente bien intervino y alteró todas las áreas de la actividad humana, incluyendo al arte. El arte es una de esas sub-áreas del complejo cultura y el artista es su productor. Al producir arte, intenta realizar su esencia, es decir, su humanidad, dando cuenta de su ser en el mundo, en palabra de Sartre. A través del dominio de la naturaleza y virtud de los grandes adelantos tecnológicos en la producción de mercancías, la humanidad está capacitada para producir más y más productos fuera de las necesidades urgentes y medias o básicas que garantizan su existencia. Es precisamente esa capacidad de producir excedentes lo que permite la satisfacción de requerimientos no tan concretos ni tan urgentes como por ejemplo en la producción de alimentos, hasta llegar a un nivel de las necesidades específicamente humanas, propias del hombre, el arte, lo simbólico, lo estético. Por ello su rol es esencial, ya que se constituye en el fundamento y pilar de la progresiva, que aún no ha terminado, humanización del hombre. La obra de arte, a partir de su condición de producto de comunicación, al exigir la participación de por lo menos dos interlocutores en situación de diálogo activo, impone una de las características propias del humano, la relación social. Pero también la obra es una mercancía sujeto a cambio por dinero o por otros productos en el llamado mercado del arte. Esta situación no cambiará en la nueva normalidad. Lo que sí cambiará será el estatus del trabajador, del artista y todo lo que esté relacionado con su entorno. Lo mismo ocurrirá con la totalidad de los trabajadores en general. En los últimos años venimos asistiendo a la paulatina proletarización del artista, al punto tal que nos consideramos trabajadores o proletarios, como hoy en día, por ejemplo, en nuestro país y todo el mundo en general, estamos desconformes con lo que estamos ganando, porque ha habido una pérdida de competitividad en los recaudos, en los sueldos, y nos sentimos desllenados por el exiguo sueldo que estamos ganando. Antes, en mi época, digamos, hace 40 años atrás, procedíamos como productores independientes, y nos llenábamos la olla con ventas o servicios esporádicos, o mayormente formalizados, como en los espectáculos, en el teatro, en el cine, haciendo el granaval, etc. Desde hace tiempo, al considerarnos trabajadores, esperamos recibir mensualidades que nos permitan vivir dignamente. ¿Alguien pensó que la situación cambiará en la nueva normalidad? ¿Acaso las epidemias del pasado cambiaron algo, excepto unos pequeños en ajustes intrascendentes? ¿Acaso nuestra época tiene alternativas al modelo capitalista vigente, a no ser el sistema socialista que está llevando a cabo China y otros países? La presunción apocalíptica del virus nos ha hecho soñar e ilusionarnos con la concreción de nuestras esperanzas, abriendo los horizontes a vientos que nos lleven lo indeseable y lo arbitrario. Pero no hay señales de ello. Nada nos permite suponer transformaciones ni a largo, corto o mediano plazo. Al contrario, los gobiernos no han hecho otra cosa que mejorar su operatividad represiva, legislando en materia de control societario, creando nuevos medios policiales o militares, o ampliando la operatividad de los ya existentes. Hasta hoy, a un paso de la llamada neonormalidad, la cultura es un patrón benevolente que, como todos los patrones, se ve obligado a trabajar e invertir con mucho cuidado si quiere evitar desaprovechar su dinero. Por ello, no solamente exige calidad en los productos que uno realiza, sino también y sobre todo lealtad. Tampoco, fincomartista, podemos mover la mano de quien nos alimenta. ¿Y quiénes son ellos? Son los representantes de la cultura y del arte. ¿Será por ello que ha desaparecido la contracultura o la subversividad en el arte, o como quieras llamárselo? En la sociedad actual, ¿quiénes asumen el papel de objetores? A nivel de otras áreas de la actividad humana, como por ejemplo los deportes, los campeones son los tributarios del poder. Los centrofóguers, sobre todo los colegadores, tienen el poder de destituir hasta los directores técnicos y dirigentes. Las firmas comerciales le contratan en razón de su poder de convocatoria. Lo mismo ocurre con el arte, y con la moda, y con otras áreas. Desde la nada es arte, de los dadaístas, hasta el arte es la definición del arte de conceptualismo. Desde la muerte del arte a la huelga del arte, el objetivo siempre fue el mismo. Sacar al arte de la predeterminada finalidad intrínseca de ser instrumento de sujeción social, con igual signo que la educación, la justicia, las instituciones, la religión, la política, la policía, el ejército, etc. Reconocer la calidad de trabajador, del artista y el carácter material de su producción, aunque a veces la obra no se manifieste en un objeto, fueron pasos importantes en la emancipación del arte. También, y más importante aún, el reconocimiento de la interrelación estrecha entre las distintas áreas de la actividad humana. Es decir, contribuir a sacar al arte de su divina función de expresar lo inefable. Eso ya pasó a la historia. Hoy día, todo es arte, nada es arte. La ópera no tiene nada que ver sino con el glamour que se le presenta en el mercado. Así, el artista deviene en empresario cultural, diseñador de proyectos, curador de plantillas de amigos artistas afines, especialmente rendiciones de cuenta a las compañías, armados de protocolos culturales, recopiladores de consignos que usa para profundizar y para extender la promoción, castradores de lo que no se ajusta a lo que son sus parámetros financieros o retórica figurativa. Al final, en la normalidad, o sea, lo que era antes, se asistió a la promoción cultural como un buen negocio, o en la intervención pública con mensajes a los medios o a la política partidaria. El arte les hace visita a través de la obra de otros, aunque todo se reduzca a la claridad y transparencia del proyecto, al protocolo de los pasos a seguir, en la consecuencia de los objetivos, a la honradez del manejo de los fondos de los sponsors, o a la seducción personal de los medios, y también a la propia imagen, en una palabra, al formato, tanto de la obra como de los comportamientos a los que los obliga a su despliegue. Así, declarado ese trabajador, parece no superar, sino que ahondar la enajenación del artista en estas formaciones sociales. Por un lado, el artista siente la necesidad imperiosa, casi biológica, de crear y expresar su esencia, a la vez, se legitima como humano. Por otra parte, comprueba dramáticamente la situación en la cual está sometido por el propio mercado, al cual le obliga a jurar a su aspiración a expresarse por las exigencias de la moda, que mejor se venga a sus necesidades. El artista se ve obligado a trabajar para el arte, y no a vivir de su arte. Los caminos sobre el terno de profundizar y asumir la contradicción, viviendo una vida bohemia, o su contrario, sin producir directamente para la mercancía. Repito, los caminos sobre el terno de profundizar y asumir la contradicción, viviendo una vida bohemia, o su contrario, sin producir definitivamente para el mercado, o por último, sin trabajar fuera del arte por un salario, son las gestiones que conllevan los mismos riesgos, pues no reservo el problema, ni personal, ni socialmente. Bueno, hasta acá creo que es suficiente. Queda un poquito más, pero podemos dejarlo. Bueno, ¿qué te parece? No, me parece que jamás es suficiente. Me gusta mucho el tono que le has dado para arrancar esta conversación, porque toca varios puntos que son fundamentales y que a mí me llaman la atención y que podemos comenzar en este diálogo. El primero de ellos, Clemente mencionaba, también para los que se están conectando ahora en la emisión, sobre esta idea de la neonormalidad, el estatus del trabajador cultural, que me parece muy importante en esta época, donde además la pandemia ha dejado algo en claro, es esa fragilidad del sistema laboral, de la cuestión del empleo, y más aún en los sectores culturales, donde siempre ha existido una especie de informalidad, que de una u otra manera ahora ha aflorado, digamos, con toda esta cuestión de la crisis, y que nos hacemos la gran pregunta en todos los horizontes, evidentemente, pues, ¿qué va a pasar ahí? Y otra cosa que tú mencionas, que con el título también de tu intervención, que me llama mucho la atención, es la idea misma, querido Clemente, sobre la normalidad. ¿Cuál es esa normalidad? Ahora, por ejemplo, aquí en Europa, donde estamos ya saliendo de un desconfinamiento muy marcado, se habla de la normalidad, pero la normalidad viene marcada por un consumo, es decir, hay que reactivar la economía, nos dicen los grandes tecnócratas, y por el otro lado, la normalidad viene a mostrar algo que tú acabas de mencionar con justa razón y de una manera muy puntual, la idea de esa fragilidad en las relaciones laborales que indudablemente tocan el campo cultural, que es uno de los más frágiles, ¿no? Exactamente, como tú dices. Realmente, si te pones a examinar un poco y tratas de ver, estudiar un poco cómo se ha venido dando, el desarrollo, o simplemente si ves cómo van evolucionando los salarios, mes a mes, los niveles de vida, las inflaciones en cada país, uno puede apreciar, digamos, cómo se ha venido completamente abajo, digamos, todos los proyectos y planes de desarrollo económico y social, prácticamente en todos los países del mundo. A partir de ahora, hay que tener en cuenta muchas situaciones en cuanto al consumo y a la producción, este final punto, tanto que prácticamente nos ha dado vuelta prácticamente todo. A nivel cultural, este Niki y Blas, somos completamente frágiles y dependientes. Realmente, estamos muy por debajo del desarrollo que han logrado, digamos, otros sectores de trabajadores. Porque realmente, digo, siempre nos hemos en fin considerado como trabajadores, pero de alguna manera, en otro comportamiento, sobre todo lo que hemos trabajado, así, en el nivel cultural, no directamente afiliados al consumo, como, como, por ejemplo, de los aportes como el teatro, como el cine, que, digo, realmente hay una relación muy fluida, en cuanto a lo que son esos salarios tan exiguos de los cuales estamos hablando ahora. Que realmente, prácticamente, acá en nuestro país, en nuestro gobierno, realmente nos ha propuesto aceptar un subsidio mensual que es totalmente pobre y completamente finadecuado para poder satisfacer las mínimas necesidades de la asistencia de la gente, de los artistas. Porque realmente, es una situación bastante desesperada, que no sé muy bien en qué va a terminar, porque todo depende de cómo se vaya ganando fin día a día, fin todo esto, ¿verdad? Porque, digo, uno no puede prever lo que va a hacer la gente ante una situación tan delicada como, por ejemplo, fin la falta de alimentación. Claro, y sobre eso, sí, tienes toda la razón. Digamos que varios somos a pensar que lo que se está delineando acá es una especie de nuevo orden mundial, donde, si aún existía una especie de compromiso, digamos, entre las clases trabajadoras y el gran capital, cada vez más eso está mandado a recoger. Por un lado, las leyes o las reformas pensionales son una gran tentación dentro de la agenda neoliberal, ¿no? Es decir, ya hablar de pensiones prácticamente algo utópico. Por otra parte, cada vez más se fragiliza el estado de relación laboral y en el campo cultural sí que se ha visto esa gran crisis de la cultura. Yo aquí recuerdo una película que tú debes recordar también, es Y la nave va de Fellini, que he visto una y otra vez, porque me recuerda un poco... ¿Pueden repetirme los nombres de la película? Y la nave va, de Fellini. La nave va, sí, sí. Y en esa película recordamos cómo era una especie de gran metáfora en momentos donde grandes personajes o representantes de la cultura se encuentran a bordo de una embarcación, ¿te acuerdas de eso? Sí, más o menos. También hace más de 50 años. Sí. Hace mucho tiempo. Prácticamente no recuerdo nada, sinceramente, ¿no? Sí. A lo mejor veo muchísimo cine, ¿cómo lográs imaginar? Es muy difícil, pero sigue contándonos. Sí, pero sobre eso es para tocarte la lengua justamente. El barco naufraga al final, ¿sí? Ese barco, gran barco de la cultura naufraga, ¿no? Y lo que nos llama la atención acá es que de una u otra manera los personajes del mundo de la cultura, los escritores, los artistas, los músicos, los filósofos, en fin, somos los llamados hasta cierto punto a tratar de generar algunas ventanas y luces sobre estos momentos que son indudablemente complejos. Pero, ¿cómo hacerlo? Donde la cuestión económica, ¿sí? Que marca el buen vivir. Hace poco escuchábamos a Enrique Dussel sobre lo que significan las cosas fundamentales de la existencia que se ven hoy fragilizadas, ¿sí? ¿Cómo ve Clemente Padín, que ha atravesado varios momentos históricos, también álgidos, de resistencia a través de la obra de arte, de la poesía, ¿cómo ve este mañana posible dentro de este nuevo orden mundial que se está dibujando? Bueno, personalmente, se me ocurre, porque claro, naturalmente uno está deseando casi permanentemente que hayan cambios, de que esta situación de virtualidad, de injusticia, me desaparezca para siempre, pero eso, como tú bien decís, aparte de ser completamente utópico, digo, poco a poco, como que la realidad nos va llevando hacia el descreimiento, digamos, de esos objetivos primarios. Realmente, no hay manera de podemos imaginar, digamos, que ocurra nada de esto, de lo que estamos hablando, sin la participación de la gente. A mí se me ocurre que eso tiene un rol fundamental, ¿no? Si la gente no está de acuerdo en acompañar los cambios a través de acciones indirectas y muy complejas, va a ser muy difícil que se consiga algo, haya o no haya pandemia, haya o no haya virus, porque realmente es una situación que tendría que ver, digamos, con situaciones revolucionarias, que se propongan esos cambios de una manera fundamental. Claro. Ya hemos visto, digamos, vimos claramente cómo fue el fracaso del sanismo real, y cómo siguen hoy día aún existen pueblos y países que están trabajando, intentando la concreción de finalidades sociales, de mejoramientos, de estatus de vida, no necesariamente socialistas, porque también tuvieron experiencias capitalistas por esta general nivel de vida digno para el hombre, ¿no? Yo recuerdo que hace 40 o 50 años esta experiencia sueca era muy popular, digamos, entre la izquierda, ¿verdad? Con una posibilidad más, ¿verdad? Siempre hay chances de mejorar, y esta pandemia un poco viene a tensar, digamos, esos hilos, ¿verdad? Que existen entre la bienaventuranza y la bienaventuridad del capitalismo, Y que eso realmente pueda generar una conciencia en la gente para tomar medidas radicales. Claro, sobre ese aspecto yo quiero también que nos detengamos un poco porque hay algo que a mi juicio es importante tener en cuenta y ese algo tiene que ver con algo que quedó en suspenso antes de la pandemia y era por un lado el volver a la calle lo que significa el salir a la calle para tomarla y poner afuera una serie de reivindicaciones de orden social y político que son importantes y frente a la tensión ahora del temor que implica salir a la calle para exponerse a un posible contagio etcétera etcétera frente a eso yo hacía una especie de reflexión justamente esta mañana pensando en que podríamos dialogar también contigo y es sobre de los pocos elementos vitales que nos han comercializado es el aire y es uno de los que más ahora nos da temor nos da más miedo porque no vemos eso que en un momento nos pueda afectar y pensamos quizás que en un futuro no muy lejano nos venderán aire encapsulado aire puro para donde podremos con toda confianza salir a la calle parece ciencia ficción pero veíamos que hace unos años el agua nos embotellaba y ya compramos agua embotellada entonces que tan lejos estamos nosotros de volver a recuperar esa idea de respirar al aire libre querido Clemente que piensas tú de eso ya están sonando como si fueran cosas imposibles utopías para mejor no para peor la pandemia ha requerido para su control ciertos dispositivos que son llevados a cabo por instituciones que necesariamente tienen que estar completamente minimuidas con el poder de la sociedad me estoy refiriendo a los aparatos represores sobre todo a la policía al ejército a la propia justicia como van van alterando digamos como van resignificando lo que puede ser considerado un delito en la de controlar esa pandemia es la excusa digamos algo así como que este virus viene a constituirse en un en un aliado más digamos de la normalidad por ese motivo es que yo veo tan difícil que podamos encontrar otra cosa cuando la superemos porque va a quedar un ejército muy poderoso que que por ejemplo ahora en estos días están trabajando en el control de la frontera sobre todo o la policía que está trabajando hace muchísimo en cuanto a la regulación de los dispositivos de control o sea que cada vez que me pongo a pensar veo como no solamente se viene abajo la economía sino las posibilidades reivindicativas de la gente cada vez estamos más desarmados y más y más intento me frente a ese poder no podemos hacer prácticamente nada claro sobre eso valdría la pena recordar como ese símil que se generó entre la idea del confinamiento del estar en casa por obvias razones de protección y de bioseguridad y la idea del de encerramiento carcelario parecía extremo hablar de esos términos ¿no? Totalmente cierto porque uno dice bueno no está en su casa finalmente no está en la cárcel pero recordaba yo algo que se hizo en Estados Unidos esa gran implosión carcelaria que fue un gran negocio desde la época incluso de de Nixon que comenzó pero sobre todo se agudizó en la época de Ronald Reagan y cobró mucha fuerza con la era Clinton y la de construir cárceles construir cárceles que además otro detalle fueron llenadas por afroamericanos pero después la misma compañía que construyó las cárceles pone un dispositivo de brazaletes para liberar las cárceles y dejar a la gente en libertad condicional con GPS y la gente pueda andar libremente pero situada y localizada menciono esto porque hace eco a lo que tú acabas de mencionar que parece al menos hubo un rumor de que las grandes tecnocracias quieren ahora con estas famosas vacunas que van a salir y todo comenzar a controlar máximamente el movimiento de cada ser humano y claro ya lo hacían con las tarjetas de crédito saben dónde uno está si estuvo en un café en un bar si tomó tal avión etcétera con los celulares ni se diga pero cada vez más parece que ese control que tú mencionabas va a ser exagerado es decir ese nuevo orden mundial la libertad que eso será ya algo del pasado podremos seguir reivindicando cuestiones que parecen del siglo XVIII la libertad y en consecuencia la fraternidad y la igualdad ¿tiene sentido en esta era? qué pregunta digo realmente como se nos ha venido abajo digo prácticamente todo todo ese aparato enorme que hemos ido espingotruyendo a través de los años y los años y cómo nos vamos vamos acercando digamos a eso a eso que se llama neonofinormalidad realmente es un tema muy complejo ¿no? y no quiero va a pecar de este culturólogo pero que la vamos a ver muy difíciles no cabe ninguna duda ¿qué te parece si vamos invitando a la gente a que claro que sí un comentario alguna alguna pregunta con muchísimo gusto sí entonces ven hagamos esto y a ver que deben estar ahí conectados dame un segundo y volvemos a la transmisión no te me vayas esto se vuelve un poquito lento pero funciona vaya puro aquí estamos entonces a ver si tenemos aquí algunos comentarios sí por aquí hay uno que nos están haciendo y nos dicen que si que Clemente ¿cómo entiende justamente la relación del artista y la sociedad? tú ya lo has dicho en varios horizontes pero quieren preguntarte esa relación ¿de cómo entiendes esa relación entre el artista y la sociedad? bueno realmente si lo vamos a examinar bajo un punto de vista realista lo que ocurre es lo que venía comentando somos trabajadores en un área de la actividad humana muy particular estamos trabajando con lo que puede constituirse un aparato humano estamos completamente fuera de lo que puede ser considerado como necesidades incongruentes y físicas y estamos trabajando a nivel de lo simbólico estamos trabajando a nivel de la presión la comunicación está un poquito lenta pero te escuchamos perfectamente que es lo importante es decir el sonido salió perfecto la imagen si se nos congeló pero el sonido está bien que es lo que nos interesa también a ver veamos si tenemos aquí otra pregunta que me están enviando por el chat acá pero justamente lo que venían diciendo si tú me permitas es este que como ahora estamos en una situación muy particular porque no vamos a poder producir lo que veníamos haciendo y vamos a producir muchísimo menos en todas las áreas y sobre todo en la que tiene que ver con la monumentación pero no me sale la palabra en el mantenimiento de la vida cuando hay pocos peces baja baja grandes promedios y solamente puede recobrarse cuando esa producción alcanza los niveles que surgió ahí mi querido Clemente que está en el área digamos del de lo uso y que por lo tanto había que hacerle llamado arte de la comunicación digo tú puedes ver por ejemplo cuando cuando un medio de comunicación va mejorando o cambia como por ejemplo ocurrió cuando apareció este el el Mizar como se llamó esa esa forma fue intermediaria que hubo en fin de comunicación que tecnológicamente tiene un nombre especial no me acuerdo el nombre ahora pero ocurrió hacia 1990 aproximadamente sí ahí no me salí ahora pero quiero decirte de que la comunicación va a asistir siempre porque va a requerir solamente como norma ¿aló? ¿me escuchas Clemente? ¿aló? a ver espérate ¿qué pasó con nuestro querido Clemente? ¿me escuchas Clemente? ¿me escuchas Clemente? ¿aló? Clemente Clemente espérate espérate un momento si me oyes es que la comunicación se ha caído y no no te escuchamos hola ahí apareció qué bueno qué bueno espérame entonces es que fue una cuestión más de la red no no fue problema nuestro de la red que se ha caído dame un segundo por favor y están aquí esperando nuestros auditores voy a volver voy a volver a relanzar esto de este lado para que podamos seguir dialogando entonces dame un segundo cómo no por supuesto porque de hecho hay otro par de preguntas que son interesantes y retomamos lo del arte correo que ahí quedamos que me parece importante con gusto a ver un segundo muy bien entonces bueno les anuncio a todos aquí vamos a retomar el diálogo con Clemente Padil les ofrecemos disculpas ha sido una interrupción que no estaba contemplada ya saben estas cosas a veces son así había una pregunta que estaba respondiendo Clemente es sobre justamente la realiza Miguel Ángel Gelbes y dice cómo podría ser un arte postal contemporáneo ahí quedamos en esa transmisión vamos a retomar esta 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 idea porque nos parece importante lo que estaba diciendo justamente Clemente al respecto entonces volvemos a realizar la conexión y comenzamos inmediatamente Clemente con Clemente aquí va a estar de nuevo a ver por acá entonces con gusto ahora sí ahora sí estamos muy bien ahora sí te escuchamos entonces bien cómo es esto del arte postal contemporáneo si eso es posible bueno voy a repetir un poco lo que ya dije ¿verdad? por favor pienso que no se debe haber escuchado yo les comentaba de que el arte correo es eterno de que no hay manera porque es un arte absolutamente que tiene que ver con la gente y con la comunicación como se sabe habiendo dos interlocutores ya es suficiente para que se pueda hacer un diálogo ese diálogo es justamente la transmisión de la nueva información de que una persona le pueda estar dando a otra y justamente eso es el arte corrido eso es como si fuera un grupo de aves que van volando en fin de un lugar al otro ellos forman una B corta en punta y que van avanzando y que cada tanto tiempo se conectan entre ellos y se dicen cuac cuac ¿qué es el cuac? ese cuac está señalando el lugar que está dentro de esa de esa B ¿verdad? que va volando ¿no? y bueno otro le responde cuac, cuac, cuac y se van intercambiando digamos los puestos de punta entonces van avanzando bueno eso es el arte correo es esa comunicación es decir cuac viene a hacer algo así como yo estoy acá claro es eso claro yo miro una postal digamos de los Estados Unidos y estoy diciendo mira yo soy uruguayo estoy en Uruguay y te estoy mandando a ti que estás en Estados Unidos ¿ves? y la respuesta ah sí yo soy fulano vivo en Estados Unidos y te estoy mandando esto a Uruguay ya está esa es comunicación ¿verdad? excelente se han abierto digamos los los polos para que se puedan conectar ¿verdad? el A y el IN de esa manera entonces es fundamental este miro motivo yo opinaba de que era inadecuado haberlo llamado arte correo y que debía haberse llamado arte de la comunicación claro porque este porque así van cambiando los soportes por ejemplo apareció el FAS no sé si tú recuerdas en el comienzo de 1990 aproximadamente aparece una nueva forma de comunicación el FAS que tú mandabas una hojita entraba un aparato salía y llegaba a tu casa con miles y miles de kilómetros de distancia y bueno y ahí también ahí como es una transmisora de comunicaciones fue posible incluirla dentro de lo que se conoció como el FAS ART que era una forma del arte de correo ahora apareció email bueno ahora hace ya unos cuantos años pero el email puede ser considerado una forma de arte de correo ¿por qué? porque tramita comunicaciones ¿entiendes? porque la fundamental de este arte esta tendencia artística es la comunicación es la transmisión de la comunicación y no importan los soportes incluso hubo un artista que no recuerdo el nombre ahora que propuso esperar a que se a que se pudieron escanear los cuerpos y ser enviados al espacio es una manera también de una molécula ¿no? eso también va a ser arte de correo claro porque hay una comunicación en tanto vaya una comunicación entre dos personas puede haber arte de correo creo que eso está un poco más claro ¿no? claro hay otra pregunta que nos hacen aquí Virginia Niño quien está siguiendo la transmisión ella dice ¿qué opinas Clemente sobre esta imposición de la educación virtual? ¿qué opinión tú mereces sobre ahora que por ejemplo se ha usado como un dispositivo de por la cuestión de protección de los espacios de la bioseguridad hay que hacer una educación virtual ella dice ¿qué opinas de eso? como una imposición como una imposición sí, sí prácticamente todo lo que lo que produzca cambio en un nivel digo ya lo dije al comienzo de lo que leí afecta a todas las demás áreas digo todo lo que ocurre en el área digamos de la vida social va a afectar a todas las demás áreas y sobre todo y más que ninguna al arte y a la comunicación evidentemente que van a provocar cambios eso no cabe ninguna duda porque no vivimos porque no podemos llevar al arte digamos a por ejemplo a los anillos de Saturno el arte es de esta tierra está para para finir acá y todo lo que ocurra nos va a afectar a todos en tanto persona como protagonista o como personaje como se le quiera llamar como los personajes sobre un paisaje por ejemplo como aquella película ¿no ya te acuerdas? figuras en el paisaje claro que sí digo pese porque afecta no solamente la figura sino también que está afectando el paisaje en sí ¿no? o sea es que es imposible aislar cualquier área y cualquier cosa que uno haga de lo que ocurre en el resto del mundo ¿cierto? eso es imposible imposible bueno no sé si de una manera respondo en fin yo creo que sí bueno Virginia parece que sí está de acuerdo pero no nos dice nada más al respecto nos parece mientras otros se animan a hacer más preguntas yo quiero insistir sobre lo del arte correo en esa transformación que tú mencionaste con lo del email con lo de el enviar mensajes ¿sí? ¿será que estos dispositivos de comunicación hoy muy acelerados con whatsapp con toda esta cuestión de un artista puede usar estos mecanismos para transformarlos también en un acto estético y artístico ¿no? ¿tú qué piensas de eso? por supuesto que sí no cabe pero ninguna duda digamos todo lo que sea un este soporte de transporte de la información puede ser un soporte para para lo que llamamos ahora este arte correo entre comillas ¿no? filóricamente ¿no? del arte de la comunicación que es lo que es la realidad y sobre todo cuando no se le considera un objeto para la venta sino que se le considera un objeto para el uso uso personal de lo que quiero usar y como ya te dijo tiene que ver sobre todo en lo que digo uno piensa en lo que puede ser la permanencia en un lugar por ejemplo en este mundo cómo nos ubicamos como personas y cómo nos reconocemos que somos una parte más en una comunidad es a través de la comunicación si se nos escucha pertenecemos si no se nos escucha o si se nos acalla que hay que más que ocurre que es uno de los de las personas complejas dejamos desaparecemos por lo tanto en fin en tanto seres humanos requerimos y necesitamos la comunicación para poder ser y como el arte es la última expresión productiva es necesariamente un instrumento para la humanización del hombre sobre eso que tú acabas de mencionar quiero que hagamos un paréntesis porque me parece muy importante el arte como un proceso para la humanización del hombre en este grado es paradójico porque claro hacer arte implica un detenerse un reflexionar a veces también tomar decisiones rápidamente en una cadena acelerada de comunicación sin comunicación que es lo que hacen los medios de desinformación lo que hacen estos dispositivos etcétera donde hay un cruce de mensajes de chat que en ocasiones se transforman en plataformas de una violencia del lenguaje porque no hay pausa no hay posibilidad de leer con tiempo de meditar veamos por ejemplo lo que sucede en twitter donde se ha convertido en un escenario y plataforma de los políticos lanzan en pocas palabras que no es un haiku desafortunadamente lanzan una cantidad de atropellos e improperios y en whatsapp también en esas cadenas o chatos de la gente supuestamente está llamada a dialogar se atropellan unos a otros sin leerse es decir es ahí donde el artista tiene que jugar un papel para decir la comunicación es esto y no es el escenario de generar violencia a través de la palabra que también es complejo claro es decir el grado de humanización pasa por el valor esencial de la palabra y no a lo contrario sí porque es el instrumento que se usa sobre todo en la comunicación tiene prácticamente el cruce de informaciones la palabra el verbo es prácticamente digamos un 90% de su porcentaje y el resto quedaría para la demás forma de expresión me estoy refiriendo a la expresión plástica a la expresión del movimiento del cuerpo a la expresión teatral a través del doblaje de la gente bueno y todo eso ¿cierto? o sea que todas digamos todas estas formas de comunicación propia del ser humano en la cual lleva la preeminencia a la palabra con la forma esencial en la poesía evidentemente todas ellas digamos se van a ver afectadas por lo que nos está ocurriendo ahora y por otras cosas que no nos podemos ni imaginar porque eso es lo que tiene la realidad nos sorprende a veces y nos impone rápidamente digamos lo que va a ocurrir en los próximos siglos no cabe duda de que estamos estas dudas que tengo y que me hacen un poco tantamudear digamos es realmente porque no sé lo que va a pasar no me puedo imaginar que es lo que va a ocurrir con esos medios puedo intuir digamos de que bueno generalmente de que el antecorreo este puede hacer digamos una solución al problema de la comunicación pero no se me escapa de que como está fuera del mercado este prácticamente tenga muy pocas posibilidades de existir más tiempo más sobre todo cuando hay tantos cambios tecnológicos que están generando nuevas formas de comunicación como el whatsapp así por ejemplo ¿cómo harías un antecorreo con el whatsapp es complicadísimo aquí hay otra pregunta o comentario que nos hace Miguel Ángel Gelbes dice en la normalidad antes y ahora en Colombia como en otros lados pero más en Colombia hay cacerías de las voces disidentes de millones de personas es decir ese regreso a la normalidad esa normalidad neonormalidad como tú decías parecería que abre el escenario para cazar a la disidencia creo que ¿qué piensas tú de eso? bueno este es como dice pero realmente con o sin pandemia los cambios se iban a realizar igual ¿no es cierto? no me refiero digamos a que pero realmente te puedo dar este digo un recurso fenotilístico de lo que han hecho otros artistas digo ¿ustedes recuerdan de la canción de Mercedes Sosa? cambia nada cambia todo cambia porque realmente en los últimos siglos vas mirando lo que es la historia aprecia de que lo único que existe es el cambio y que realmente haya o no haya una pandemia igual iban a ocurrir cambios ¿de qué naturaleza? no podemos saberlo pero ya nos van digamos pautando ciertas ciertas señales como posibles de que van a ocurrir bueno uno ya las va apreciando ¿no? me refería así por ejemplo al al refuerzamiento digamos de los de los organismos de represión como la policía o como el ejército o como la propia justicia vemos como este lentamente como va alterando sus pautas democráticas y lleva adecuando al poder que ya viene ¿no? bueno incluso hasta políticamente digamos en otro propio fin de este continente como como ha virado digamos de la izquierda hacia la derecha ¿no? sí pues aprovechamos en esta breve pausa para saludar a Juan Alberto Cabarcas a Beatriz Portinari que te dan también saludos a Ricardo García Barragán Guillermo Marín Miguel Ángel Gélvez Diego Sierra Enciso también un artista colombiano Ana Débora que es española bueno varios se han ido conectando gracias por la paciencia porque tuvimos problemas de comunicación técnicos más que de comunicación técnicos al comienzo de la emisión luego se nos cortó pero llevamos prácticamente una obra deliciosa hablando con nuestro Clemente con nuestro querido Clemente Padín para irnos acercando hacia el final de este diálogo que ojalá podamos repetirlos tenemos planeado un foro donde van a participar también otros invitados en el cual tú estás también invitado nuestro querido Clemente sería fantástico sí lo tenemos bueno yo personalmente me siento muy feliz poder completar porque además ya con mi avanzada me ha costado bastante llegar hasta esta hora y media de conversación una porque no estoy habituado evidentemente y de alguna manera estoy queriendo adaptarme a la misma situación sí y pues de verdad de verdad mil gracias también por tu tiempo por tu paciencia tenemos un gran amigo en común Juan Ángel italiano a quien aprovecho para darle un abrazo muy espectacular gran crítico gran poeta sí lo conocí en Canadá hace algunos años y desde ahí guardamos una excelente amistad también grandes afectos tiene que imitarlo porque es un erudito sabe montones y es un tipo fantástico realmente habla muy bien también también lo tenemos ahí agendado hay otro comentario que nos llega y dicen cómo es enmascarar a los artistas pseudo-relacionales con sus obras pseudo-políticas bueno esto yo no me atrevo a responder ahí pero eso ya yo me vas a seguir un rol de crítico que realmente no me animo a fin asumir porque no estoy preparado evidentemente yo tampoco me animo con muchísimo gusto puedo decir lo que a mí me parece pero puede estar completamente fuera de foco y ser mi querido Clemente muchas gracias por tu tiempo hemos llegado pues a esta conversación has provocado con tu visión de la neonormalidad muchas preguntas que yo creo que de eso se trata de generar preguntas para que encontremos quizás las respuestas adecuadas un abrazo muy fuerte esperando en algún momento poder dártelo personalmente y venga pues saludos y ya volvemos a hablar bueno Ricardo estoy completamente agradecido y también quiero saludar y estoy no aguanta a todos los amigos que se han acercado y que me han preguntado o que simplemente me han escuchado estoy completamente complacido de este primer encuentro y estoy segurísimo de que en los próximos voy a andar mejor porque voy a tener un poco más de experiencia si estamos todos como te decía hace un rato aprendiendo la próxima la próxima me gustaría también detenernos con obras que han sido emblemáticas de tu trabajo que podamos comentarlas hablarlas ya programaremos eso porque me parece con muchísimo gusto si 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 lo que tú quieras y pues un fuerte abrazo desde París para nuestro querido Montevideo que que pues queremos muchísimo bueno tienes que avisarme cuando vengas claro que sí tú te recomiendo que vengas en enero febrero porque hace hace un frío ahora hay una ola de frío así será que pasen todas estas soledades bueno suerte hermano nos vemos abrazo que estés muy bien hasta pronto chau